Así que en nombre de todos y en el mío propio, le damos la bienvenida a su pueblo natal, a la familia Recova-Layán. Sí, porque tal vez muchos no lo sepan, algunos por su corta edad y otros por ser relativamente nuevos en la localidad. Para nosotros, Beba y Donaldo, tal como los recordamos, son oriundos de este pueblo, ellos formaron su hogar acá y aquí nacieron la mayoría de sus hijos. Hemos estado en contacto telefónico desde hace unos meses con un integrante de la familia. Y el saber que fuimos elegidos para destinatarios de esta valiosa y obsequio de una ambulancia cero kilómetro, totalmente equipada y pronta para brindar sus servicios a la población, nos llenó de alegría. A todos los integrantes de la familia Recova, que tuvieron el hermoso gesto de hacernos la preciosa donación de una ambulancia tan útil y necesaria para los lugareños que vivimos lejos de los centros de salud del resto del departamento. Le decimos, reciban un afectuoso saludo de un pueblo agradecido, Greco. Gracias por ver el video.